Pepi sabe más de currículums y de matriculaciones que de clases. Es la orientadora del centro y está aquí solo para presentar este curso. Este es el 13 años que he hecho la matrícula y lo he conseguido ya este año, por fin. Juan es uno de los 15 alumnos con plaza en este itinerario de cocina. Otra es Magdalena. Yo creo que sí. Sí. Yo sí lo veo como una salida a la hora, sí. Esta formación tiene demanda. El 80% de estos alumnos sale con trabajo. Y con esta ilusión comienza Estela. Hombre, me han hablado muy bien de la escuela. Creo que sí. Hay siete especialidades en este segundo año de la nueva Escuela de Hostelería de La Laguna, ahora en manos de la Consejería de Empleo. Sus responsables hablan de que están más adaptadas a la demanda, con idiomas e informática y con más módulos específicos. Aquí, en esta clase de pastelería, inciden en la higiene y en la salud. A través de las manos. Esa es la vía de intoxicación fundamental que hay en la manipulación de alimentos. Es más común es en la hostelería. Apuntan que son cosas que los alumnos desconocen, como también esto de servir un plato. La sopera y la sopa se sirve por la izquierda. Y hay que poner el pie, el pie que meterlo entre el comensal y a servirse. Fontanería, camareros de piso, recepción, alojamientos, cocina y servicios de restaurante. Estarán un año o dos y eso se terminará notando. Se nota muchísimo. Sobre todo los que trabajamos en esto y somos del gremio nos damos muchísima cuenta. Y pone un solo ejemplo, la bandeja del camarero que se coge con la izquierda para servir con la derecha. Este año la escuela cuenta con cerca de 100 alumnos, algunos menos que el año pasado y hoy se ha inaugurado oficialmente.